Revisar la estrategia de la compañía, basados en la optimización operacional, junto con analizar desafíos para este 2015, fueron algunos de los objetivos tratados en esta primera reunión semestral que convocó a todo el equipo de la Vicepresidencia de Recursos Humanos. En la oportunidad se llevó a cabo la bajada de información respecto a las actividades de estos primeros meses, con el fin de alinearse y tener un background en común. Nuestro objetivo en esta reunión justamente es que salgamos todos alineados como equipo, sabemos que el año 2015 es un año lleno de desafíos, por lo tanto, esta es la oportunidad que nosotros tenemos para poder tomarnos todos juntos y hacer una gran causa común detrás de esta estrategia. Para la Superintendencia de Procesos de Recursos Humanos, hoy día tenemos dos focos. Uno, obviamente, es reforzar el modelo de atención a trabajadores que hemos implementado a partir del año pasado. Y, obviamente, lo que viene para este año es reforzar ese modelo con atención presencial en una oficina en Iquique. Y el otro tiene que ver con gestión interna de recursos humanos, donde, obviamente, estamos apuntando a la optimización de nuestros procesos internos, ¿cierto?, para, obviamente, el trabajador, ¿cierto?, tenga una mejor información a su propia información, ¿cierto?, el supervisor puede hacer una gestión más efectiva de su gente y, de esa manera, poder también apoyar al negocio en esa línea. Como análisis general, se estableció que las metas planteadas por el área para este 2015 tendrán resultados concretos gracias a la fuerza que tenga el equipo completo de Recursos Humanos.